Bueno, aquí en la, en esta, frente al parque en México, se cayó esta parte de, parte en el edificio, quedó bastante dañado, como pueden ver, la columna de este edificio. Bueno, acá también, cables cruzados. Bueno, aquí en la, en esta, frente al parque en México, se está moviendo todo. Vean ese edificio, como se está moviendo, la alerta sonó tarde, vean el edificio de el edificio de México. de aquel lado está San Cosme Puente de Alvarado en el centro de la ciudad de Guadalajara en este lugar en el centro de la ciudad de Guadalajara y en el centro de la ciudad de Guadalajara ¿Ya hay señal? ¿Hay señal? ¿No te puedes esperar, cabrón? Espérate, cabrón, me está temblando todavía. Esto es frente a mi oficina, esto es frente a mi oficina. ¿No? 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 ¿Lo grabaste? ¿No? ¿Por qué? ¿Nos buscamos? ¡Suscríbete al canal! 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 En lo que es aquí, en México, se está moviendo bastante fuerte. El terremoto está moviendo muy fuerte aquí en México. Estamos aparentemente bien. Todo se mueve, se sigue moviendo. Sigue moviendo el terremoto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my God, the whole car is moving. The whole car is moving. Oh, look at the things. Oh shit. Look at the things up there. Holy shit. It's like another good one. Oh, fuck. Holy shit. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aparentemente en lo que es aquí en México se está moviendo bastante fuerte. Terremoto se está moviendo muy fuerte. aquí en México estamos aparentemente bien todo se mueve se sigue moviendo sigue moviendo el terremoto Y. Gracias.